Si mezcla café con yogur de esta manera, te aseguro que nunca más dejarás de usar esta receta por los grandes resultados. Si lo que quieres es tener un rostro limpio, libre de espinillas, de manchas y arrugas, esta es la receta ideal para ti. Bienvenidos a Vive por Más Tiempo. Si eres nuevo en el canal, déjame tu nombre para saludarte y si te gustan nuestras recetas, dale like a este video. El día de hoy te enseñaremos una receta que te encantará por sus grandes resultados. Cuando sepas por qué estoy mezclando yogur con café, estoy segura que nunca dejarás de hacerlo. Hoy te enseñaremos un potente remedio casero con el cual podrás eliminar de una vez y por todas las imperfecciones de tu rostro. En esta receta utilizaremos tres ingredientes, el yogur, el café y el aceite de coco. El yogur es ideal para la piel porque ayuda a limpiar la piel de las células muertas, lo que significa que podemos decir adiós rápidamente a problemas como los puntos negros. Si te han empezado a salir las primeras arrugas, todavía estás a tiempo de hacerla desaparecer en cuestión de minutos. El yogur es perfecto para la piel, ya que el yogur combate eficazmente los radicales libres y contiene ácido láctico, un potente antienvejecimiento, lo que retrasa la aparición de líneas de expresión y las arrugas. Por otro lado, tenemos el café. El café ayuda a esfoliar la piel y eliminar las células muertas, logrando una limpieza profunda que provoca un efecto antiedad, reduciendo las líneas de expresión, las manchas y las arrugas. El café también es un esfoliante natural que revitaliza la piel, pero además la nutre y le da un aporte de suavidad y brillo. La esfoliación del rostro con café elimina todas esas pieles muertas que apagan el brillo natural de tu cara, logrando un efecto rejuvenecedor que salta a la vista de todo. Al combinar los factores esfoliante y antioxidante del café y la capacidad del yogur de hidratar, aclarar y suavizar la piel, obtendremos uno de los mejores tratamientos para el cuidado estético del rostro. Una de las grandes propiedades del aceite de coco es que preserva el colágeno y la elastina en la piel, lo que lo convierte en un producto magnífico para prevenir el envejecimiento, la formación de líneas de expresión y las arrugas. Por todo esto y por mucho más, vale la pena preparar esta receta en tu casa. Ahora te diré cómo preparar esta mascarilla rejuvenecedora, pero antes de pasar a la receta, dime en los comentarios qué problema tienes en tu rostro y qué estás haciendo para cuidar tu piel. Para esta receta solo necesitarás 2 cucharadas de café molido, 3 cucharadas de yogur, 1 cucharada de aceite de coco. Modo de preparación. En una taza agregamos las 3 cucharadas de yogur y las cucharadas de café. Y por último la cucharada de aceite de coco. Luego mezclamos muy bien hasta tener una pasta homogénea. La aplicamos en el rostro con suave masaje circulares. Deja actuar la mascarilla por 20 minutos. Una vez que esté completamente seca, retira y lava tu rostro con abundante agua. Aplica esta mascarilla en tu rostro 2 veces por semana antes de dormir para obtener resultados excelentes. Este tratamiento es ideal para combatir el acné, la aparición de puntos negros y además contribuye a la reparación de tejido celular que ocasiona la aparición de arrugas en el rostro. Te aseguro que en poco tiempo notarás como tu rostro está más joven y hermoso. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Y si llegaste hasta el final mirando este video, escríbeme la palabra CAFÉ para saber que lo viste completo. Para que recibas más consejos como estos, gracias por visitarnos.